1494, el almirante Cristóbal Colón descubre la isla de Jamaica. 1919, nace en San Francisco de Macorís, Juan Antonio Vázquez, Paredes, Toño. 1949, en Estados Unidos se realiza el primer lanzamiento de la Sonda Viking, que alcanza 80.000 metros de altitud. 1968, un grupo de residentes en el sector Los Prados de la capital funda el club deportivo y recreativo que lleva el nombre de esa comunidad. 1976, circula por primera vez el diario madrileño El País, siendo su primera impresión de 150.000 ejemplares. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa.